bienvenido al curso de retoque de retrato con photoshop que vamos a ver en este curso en este curso te voy a enseñar diferentes opciones y técnicas para mejorar los retratos el objetivo no va a ser convertir a una persona obesa en una persona delgada ni una persona delgada en una persona musculosa atlética ni quitar 20 años de encima la idea del curso es realizar un retoque profesional mejorando pequeñas imperfecciones de el retratado haciendo que cuando alguien se vea en la fotografía no note que se han retocado las fotografías y simplemente crean que ellos son así pero mejorando lo presente es decir todos cuando nos miramos al espejo tenemos una imagen de cómo somos nosotros y buscamos nuestro punto de vista quien más nos favorece buscamos una iluminación más o menos generalizada que nos va a disimular ligeramente las arrugas pero al iluminar podemos crear una luz dura que va a marcar más las arrugas podemos ver más marcada la porosidad de la piel hay ciertas imperfecciones o ciertos detalles que cuidando la iluminación o con maquillaje podemos disimular con retoque vamos a ver que estas cosas también las podemos hacer vamos a poder suavizar brillos etcétera el concepto del curso de retoque que está realizando está pensado para hacer retoques sutiles los que hacen falta y también te voy a indicar en qué zonas es importante no tocar las imperfecciones de la persona o las arrugas qué zonas o qué arrugas podemos tocar y cuáles podemos solizar o incluso llegar a eliminar pero no todas entonces veremos y analizaremos las diferentes situaciones como técnicas de retoque vamos a ver por ejemplo cómo conseguir un buen color un buen tono de piel veremos cómo suavizar o eliminar algunas arrugas también te voy a enseñar cómo unificar un tono de piel para que la piel no tenga diferentes zonas con colores más rosados o menos en función de la superficie de la cara veremos cómo dar vida a los ojos te voy a enseñar cómo enfocar o cómo trabajar el enfoque especialmente en retraso veremos técnicas para reducir o aumentar ligeramente el peso veremos también cómo mejorar la iluminación resaltar ciertas zonas ocultar ciertas otras dar más volumen también te voy a enseñar cómo trabajar el fondo dar algún efecto al fondo usar un fondo fotográfico y darle un efecto una apariencia ligeramente distinta para que no veamos un negro o un blanco un tono completamente uniforme dándole textura o desenfocando el fondo simplemente como bonus en este curso también te voy a enseñar a cómo sustituir un fondo por otro fondo distinto cuando el fondo no es interesante y lo queremos eliminar siempre tenemos un grave problema al tener que tener en cuenta el pelo al recortar el pelo puede quedar algo tremendamente feo o puede quedar muy bien de eso también tenemos que tenerlo en cuenta si ya tenemos en cuenta que el fondo no nos interese lo queremos eliminar en el momento de hacer la fotografía hemos de conseguir que la fotografía tenga contraste entre el color del pelo o la luz del pelo y el fondo si son tonos o luces prácticamente iguales el resultado va a ser muy difícil de conseguirlo con una calidad profesional te voy a enseñar ya el planteamiento ya en el momento de hacer la foto y cómo poderlo eliminar con todo ello espero que tengas un curso del cual puedes aprovechar muchas técnicas para mejorar tu flujo de trabajo conseguir una calidad excepcional y profesional pero sin dejar de ser productivo no vamos a ver técnicas de beauty en las cuales podríamos invertir muchísimo tiempo en cada una de las fotos vamos a ver técnicas rápidas pero profesionales para conseguir una calidad óptima de tus fotografías vamos a empezar